¿Cuáles son los elementos incidentales del Ministerio Público por los motivos expuestos? Segundo, en cuanto a la Fondo, declara benigarida la solicitud de levantamiento de notas de advertencias sobre miembros y o solicitud de oposición a venta y traspaso. Tercero, en cuanto a la Fondo, acoge las conclusiones de la parte peticionaria. En consecuencia, ordena a los administradores de títulos de Santiago del Distrito Nacional el levantamiento de las medidas acogidas mediante a. La instancia de fecha 14 de febrero de 2014, mediante la cual el Procurador General de la República, licenciado Francisco Mínguez Brito, solicitó con ante el registrador de títulos de Santiago una nota de advertencias sobre miembros y con solicitud de oposición a venta y traspaso. b. La instancia de fecha 18 de febrero de 2014, mediante la cual el Procurador General de la República, licenciado Francisco Mínguez Brito, solicitó con ante el registrador de títulos del Distrito Nacional una nota de advertencias sobre miembros y o solicitud de oposición a venta y traspaso por haberse violado el derecho de propiedad del peticionario si la debida autorización judicial. b. Compensa las contas. b. Volver a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia notificada a la venta de decisión, a los invitados, a los editadores de títulos, a los historiadores, a los invitados, a los avocados, así como a los ministros públicos. Gracias. Buenos días. B. Chau. Gracias por ver el video.